Muy buenos días, mi nombre es Nicole, soy instructora de Kundalini Yoga y los voy a acompañar durante este mes en estas clases online. Antes de iniciar les voy a contar de manera muy breve cómo se trabaja a través del Kundalini Yoga. El Kundalini, al igual que todas las ramas del yoga, busca equilibrar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. ¿Cómo se logra eso? A través de varias herramientas. Las que utiliza Kundalini Yoga es posturas a través del cuerpo, trabajamos intensamente a través de la respiración contra las llamas, el foco que es el Vishti. También bandas, que son cerraduras a través del cuerpo. Conectamos también con mudras, que son posiciones y posturas de los dedos. Y mantras, que son los cantos, una tecnología sagrada del sonido que conecta con la vibración y se complementa con todos los otros elementos. Te voy a explicar de manera muy breve la estructura de la clase para que tengas noción de lo que vamos a ir practicando en cada encuentro. Siempre iniciamos cantando el adhi mantra OM NAMO GURUBEF NAMO. Eso se repite tres veces. ¿Por qué lo cantamos? En todas las clases de Kundalini Yoga, al inicio, lo hacemos para honrar. De alguna manera, lo que queremos es recordar y conectar con todos los profesores y maestros que generación tras generación fueron entregando estas herramientas y que están haciendo posibles que en este momento yo pueda impartirles en este momento a ustedes. Conramos, por lo tanto, esa energía y damos inicio a la vez. Luego de la dimantra, comenzamos con un pequeño calentamiento para empezar a mover lentamente el cuerpo y darle flexibilidad para ir de lleno a la serie OPRI. Es el conjunto de posturas que vamos a trabajar con un objetivo específico en cada clase. Luego de eso, viene la relajación de aproximadamente unos 10 minutos y para finalizar el último bloque de la clase, hacemos una meditación pequeña, aproximadamente 3 minutos y terminamos con el Eterno Sol, que también es un canto para dar gracias y honrar todo el periodo en el cual estuvimos juntos reunidos. A medida que vayamos avanzando con las clases, iré explicando de manera más detallada el porqué de cada una de estas técnicas, cómo se utilizan y los efectos que tienen en nosotros. Así que vamos a comenzar. Entonces, que cruces tus piernas, que dejes tus manos sobre las rodillas, endereza tu columna, para eso abres el pecho suave y lleva los hombros hacia atrás. Te invito a cerrar los ojos y que comiences a respirar a través de tu nariz, inhalando y exhalando profundo a través de la nariz. Lento, exhala, inhala, 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 exhala. Inhala por un segundo. Exhala. Mantén tus ojos cerrados y siente todo tu cuerpo. Cómo estás el día de hoy. Continúa recorriéndolo mentalmente desde tus pies, sin olvidar la respiración. Continúa sintiendo tus rodillas, tus muslos, cadera, el ombligo, tu pecho. El cuello, tus ojos, todo tu rostro, hasta el tope de la cabeza. Continúa respirando a través de la nariz. Vas a juntar tus palmas al centro del pecho en modo de la oración. Los codos rectos, paralelos al piso, 32 pulgares en el centro. Cierra los ojos, inhala por el fondo. Exhala. Inhala por el fondo para comenzar a cantar el adhi mantra. Recuerda, Om Namor Gurudev Namor. Om Namor Gurudev Namor. Om Namor Gurudev Namor. Om Namor Gurudev Namor. Inhala por el fondo. Siento, exhala, botas todo el aire. Vamos a comenzar con el calentamiento. Sigue trabajando con las piernas cruzadas. En un momento necesitas estirar, puedes hacerlo, suelta un poco y luego continúa. Vas a llevar tus brazos arriba, los vas a separar a 60 grados. Empuña los dedos y los pulgares van a juntar hacia arriba. Vamos a comenzar a hacer una respiración que se llama respiración de fuego. Es una respiración nasal y enérgica. Inhalación y exhalación a través de la nariz. Cada vez que exhalas, exhalas con fuerza y llevas el ombligo hacia adentro. Es una respiración, como te he indicado, rítmica que lleva a una a dos exhalaciones por segundo. Te voy a indicar primero. Observa. Cada vez que exhalo con fuerza a través de la nariz, llevo el ombligo hacia adentro. Cuando inhalo, abro el pecho y al exhalar, exhalo con fuerza y llevo el ombligo hacia adentro. Vamos a estar un minuto aproximadamente trabajando en esta postura. La respiración de fuego potencia nuestro sistema nervioso. Nos ayuda a eliminar el aire residual que está en nuestros pulmones. Oxigena de mejor manera todo el cuerpo. Así que te invito a intentarlo. Recuerda que si necesitas ir un poco más lento, puedes ir un poco más lento. Desintiendo toda la postura, conecta con la respiración. Si tienes que detenerte en algún momento, lo puedes hacer y luego continúa. Lo importante es que puedas probar que sientas tu cuerpo, la columna recta, el pecho abierto, bien estirado a los brazos, que no se doblen los conos. Alinea tu cabeza con tu columna suave, llevando el mentón hacia adentro, haciendo una leve cerradura de cuello. Te invito a cerrar los ojos. Fija tu atención en el entrecejo y comenzamos. Recuerda que si necesitas ir un poco más lento, puedes ir un poco más lento. Recuerda que si necesitas ir un poco más lento. Recuerda que si necesitas ir un poco más lento. Recuerda que si necesitas ir un poco más lento. Recuerda que si necesitas ir un poco más lento. Recuerda que si necesitas ir un poco más lento. Recuerda que si necesitas ir un poco más lento. Recuerda que si necesitas ir un poco más lento, puedes ir un poco más lento. Recuerda que si necesitas ir un poco más lento. Recuerda que si necesitas ir un poco más lento. Recuerda que si necesitas ir un poco más lento. Recuerda que si necesitas ir un poco más lento. Por última vez, cruza los pulgares arriba, estira bien los brazos, la columna, mantén tu respiración. Lento, exhala con los brazos al lado, lleva la yema de los dedos al piso, mantén el pecho abierto, tus brazos estirados, inhala profundo, sostén tu respiración, conecta con la base de tu columna, enraiza, lento, exhala, lleva tus manos al centro, a los rodillos, continuamos con flexiones espinales, inhala profundo, abre tu pecho adelante, exhala y flexa suave la columna atrás, inhala profundo adelante, exhala, suave atrás, me voy a poner de lado para que puedan ver el movimiento de la columna, columna recta, recuerda cabeza alineada con la columna, manos al centro y los rodillos, inhala profundo, adelante, abre el pecho, te ayuda con los hombros atrás, exhala y pieza suave la columna. Lo importante de este movimiento es que la cabeza está alineada con la columna, no se va hacia adelante ni atrás, sino que mantiene una línea, mueves la columna y la cabeza se mantiene alineada con la columna, inhalando hacia adelante y exhalando atrás, inhalas adelante, exhalas atrás. Te invito a cerrar los ojos, siente el movimiento, estás trabajando la zona baja de la columna, siempre adelante, y recuerda la inhalación y la exhalación a través de la nariz. Busca tu ritmo con el movimiento, puedes ir un poco más lento si lo necesitas, lo importante es que a medida que vas practicando tienes que ir sintiéndote cómodo con el movimiento, con tu cuerpo, así que busca el acomodo con cada postura. Continúa ahora con tus manos sobre las rodillas, brazos bien estirados, el mismo movimiento, inhalando hacia adelante y exhalando hacia atrás. Que no se doblen los codos, intenta mantener siempre los brazos bien estirados, recuerda, cabeza alineada con la columna, bien abierto el pecho cuando vas hacia adelante, y flotando suave la columna cuando vas a atrás. Por última vez inhalas profundo, mantén la postura, sostén un momento tu respiración, lento, exhala. Vamos a ir al siguiente movimiento, sigues trabajando con las piernas cruzadas en postura fácil, mantén tus manos sobre las rodillas, continuamos con el movimiento, inhalas profundo, abres el pecho hacia adelante y exhalas atrás, inhalas adelante y exhalas atrás. Vas a hacer un giro amplio que vas a dirigir desde el pecho, la cabeza hacia el pecho, amplio el giro, cierra los ojos, fija la tensión en el entrecejo y conecta con el movimiento, inhalando profundo hacia adelante y exhalando atrás. Cuando vayas al centro, cambia de dirección y continúa con el giro amplio, siempre inhalando profundo hacia adelante y exhalando atrás. Recuerda, dirige el movimiento con el pecho, que la cabeza no se vaya hacia adelante, sino que con el pecho hacia adelante y exhalando atrás. Retienes el movimiento en el centro, cierra los ojos, inhala, exhala. Vamos a ir al siguiente movimiento, vas a llevar rodillas y manos al piso, las vas a separar ambas a la altura de los hombros. Vamos a ir al siguiente movimiento, inhalas profundo, llevas la columna hacia abajo, cabeza arriba, exhala, cabeza al pecho y columna arriba. Bien, 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 estirada, inhala profundo, exhala, inhala, exhala, sigue trabajando con tu columna, busca tu ritmo, recuerda sin apuro, lo importante es que logres conectar y siempre complementar el movimiento con tu respiración a través de la nariz, inhalando y exhalando a través de la nariz. Por último, avicina, inhala, inhala, exhala, vas a juntar sus piernas, vas a llevar los glúteos a los talones, estira, manos hacia adelante, y lleva a la frente al piso, te vas a quedar un momento en esta postura, inhalando y exhalando a través de la nariz. Intenta alejar todo tu cuerpo en esta postura. Calma tu respiración. Inhala, 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 exhala, con mucho cuidado sales de la postura. Vamos a continuar. Te vas a poner de pie, vas a separar los pies a la altura de los hombros. Vamos a, con mucho cuidado, bajar la cabeza y los brazos hasta donde puedan llegar. Y vas a comenzar a estirar el cuerpo hacia adelante y arriba. Inhala profundo, adelante, arriba, fletas un poco atrás y exhala, bajando. Me voy a poner de lado para que puedas observar de mejor manera el movimiento. Bajas entonces cabeza. Y brazos hasta donde puedas llegar. Inhala profundo, adelante. Arriba, fleta, suave, atrás y exhala, bajando. Vamos a acomodar un poco. Perfecto, entonces vamos a continuar con la serie. Hoy día vamos a trabajar una serie de ejercicios para potenciar nuestro corazón. Vamos a ir a la primera postura. Para eso te vas a poner de pie, vas a separar los pies un poco más afuera de los hombros. Con los pies levemente separados, ahí en forma de D, vas a estirar los brazos hacia adelante, vamos mirando hacia abajo, vas a inhalar profundo arriba y exhalas abajo. Inhalas arriba y exhalas abajo. En esta postura, entonces, intenta bajar con tu columna lo más recta posible y enfoca el peso desde tus glúteos hacia abajo. Vamos a estar un minuto trabajando en esta postura. Te invito entonces a enfocar toda la tensión entre el cejo, estira los brazos, palos hacia abajo, inhala profundo arriba, exhala abajo. Inhala arriba, exhala abajo. Inhala arriba, exhala abajo. Busca tu ritmo. Recuerda, no hay apuro con el movimiento. Lo importante es que sientas todo tu cuerpo a medida que vas inhalando y exhalando siempre a través de la nariz. Inhala arriba, exhala abajo. Inhala arriba. Por último, vas arriba, inhala, exhala, suelta, suelta las piernas, vamos a ir a la siguiente postura, te vas a sentar con las piernas estiradas en el mat, vas a apoyar la palma de las manos al lado del cuerpo, bien abiertos los dedos para sostener el cuerpo, piernas estiradas, lo que vas a hacer, vas a inhalar profundo y vas a levantar el cuerpo, inclinas un poco hacia atrás y al exhalar, dejas caer, inhalas profundo arriba y exhalas abajo, siempre recuerda inhalas y exhalas a través de la nariz y al bajar te dejas caer, vamos a hacer 10 repeticiones, vamos, armas la postura, vamos al lado del cuerpo, bien abiertos los dedos de las manos, estiradas que más adelante, inhala arriba, exhala abajo, uno, inhala arriba, exhala abajo, dos, inhala inhala arriba, exhala abajo, tres, inhala arriba, exhala abajo, cuatro, inhala arriba, exhala abajo, cinco, inhala arriba, exhala abajo, seis, inhala arriba, exhala abajo, siete, inhala arriba, exhala abajo, ocho, inhala arriba, exhala abajo, nueve, inhala arriba, exhala abajo, diez, suelta un poco las piernas, necesitas mover los hombros hacia adelante y hacia atrás para ir de inmediato a la siguiente postura. Vamos a seguir trabajando sentados sobre el mar. Vas a llevar las rodillas arriba, vas a apoyar nuevamente las manos en el piso con los dedos bien abiertos, sino que vas a hacer, vas a llevar el cuerpo hacia arriba, cadena hacia arriba y vas a intentar mantener una línea recta en todo tu cuerpo en esta postura, llevando la cabeza hacia abajo, dejándola caer. En esta postura te vas a mantener inhalando y exhalando profundo a través de la nariz. Lo importante en esta postura es que la fuerza para sostener tu cuerpo va a ir en tus manos y en tus pies. Por lo tanto, separa un poco ahí los pies para que puedas tener equilibrio y puedas sostener. Lo mismo con tus manos al lado del cuerpo, bien abierto los dedos de las manos para que puedas sostener el cuerpo. La respiración siempre a través de la nariz, recuerda, levanta caderas, línea recta, cabeza atrás, cierra los ojos, fija la tensión en el antesejo y comienza a respirar profundo a través de la nariz. Vamos, continúa. Recuerda que el trabajo de la nariz. El trabajo de la respiración es fundamental para que puedas ayudarte a sostener y mantener la postura. Trabaja siempre con la respiración a través de la nariz. Ya vas a terminar. Estamos trabajando solo un minuto en cada postura. Por última vez, inhala. Insola. Educa, exhala, 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 la postura. Acuerdas un momento sobre tu espalda. Palmas mirando hacia arriba. Cierra tus ojos. Queda tu momento ahí, sintiendo todo tu cuerpo. Inhala, viento, instala, botas todo el aire, con mucho cuidado. Te vas a estirar hacia un lado y te vas a sentar con las piernas cruzadas. Vamos a ir a la siguiente postura. Vas a entrelazar los índices al centro del pecho. Los codos tienen que estar rectos, paralelos al piso. Tu respiración va a ser profunda a través de la nariz y tienes que hacer presión con tus pulgares hacia afuera. Vas a mantener esa presión y vas a inhalar y exhalar profundo a través de la nariz. Lo vamos a repetir unas tres veces. Inhala profundo, haz presión con los pulgares, mantén la respiración. Exhala, suelta levemente, mantén la postura. Vamos a repetir nuevamente. Inhala, tira los pulgares, siente la presión emocional del pecho. Mantén, mantén, exhala, suelta leve la postura. Mantenemos y repetimos por última vez. Inhala, presiona y tira hacia afuera. Vamos, siente esa tensión. Exhala, suelta. Tira los hombros. De adelante y de atrás. Continuamos. Hoy los ejercicios vamos a repetir la postura número dos. Vas a respirar nuevamente las piernas hacia adelante. Vas a apoyar tus manos al lado del cuerpo. Vamos a hacer diez repeticiones levantando el cuerpo hacia arriba. Y exhalando abajo, dejando el cuerpo suavemente. Vamos a comenzar entonces. Inhala arriba, exhala abajo. Uno, inhala arriba, exhala abajo. Dos, inhala arriba, exhala abajo. Tres, inhala arriba, exhala abajo. Cuatro, inhala arriba, exhala abajo. Cinco, inhala arriba, exhala abajo. Seis, inhala arriba, exhala abajo. Siete, inhala arriba, exhala abajo. Nueve, inhala arriba, exhala abajo. y eso. Relatar, levantar levemente las piernas y las piernas, estirar y mover los hombros hacia adelante y hacia atrás. Vamos a ir entonces a la siguiente postura, vamos a llevar el cuerpo boca abajo, vas a llevar tus manos abajo de tus hombros y vas a levantar el pecho y la cabeza hacia arriba en postura de Kou. En esta postura vas a cerrar los ojos, vas a llevar la tensión al entrecejo y vas a inhalar y exhalar profundo a través de la nariz. Te vas a mantener en esta postura, inhalando y exhalando profundo a través de la nariz. Si es muy complejo y si tienes demasiado dolor en la zona baja de la columna, lo que puedes hacer es dejar apoyados los codos, mantienes el pecho abierto y la cabeza hacia arriba como una postura alternativa. Entonces, vamos a la postura original, manos a la altura de los hombros, inhalas profundo, estirando, estira hacia arriba, abre el pecho, abre arriba, brazos bien estirados, fija la tensión en el entrecejo y comienza a respirar profundo a través de la nariz. Sintiendo todo el cuerpo, conecta entonces con tu respiración, lo importante es que vayas acomodando la respiración con el movimiento. Sigue entonces. Continúa, vamos a trabajar tiempos mínimos, un minuto, ya vas a terminar. Vamos, continúa. Vas a seguir en la postura y vas a comenzar a llevar los talones lo más cerca que puedas de los glúteos. Si puedes golpear los glúteos, si puedes llegar a hacer los glúteos, sino lo más cerca que puedas. Mantén la postura y continúa con el movimiento. La respiración siempre sigue siendo a través de la nariz. Busca tu ritmo, recuerda que no hay apuro, lo importante es que sea un movimiento constante. Vamos, continúa. Detienes el movimiento, inhala, lento, exhala, bajas el pecho, deja tus manos al lado de tu cuerpo con las palmas lejos hacia arriba y vas a descansar un minuto en esta postura. Suelta todo tu cuerpo, calma tu respiración. Y inhala, un minuto en esta postura. Gracias. 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 a profundo, exhala lento, con mucho cuidado, sal de la espiga, te sientas en postura fácil con piernas cruzadas. Vamos a ir a la última parte de esta serie, que está incluida la meditación. Es una meditación en la cual vamos a ir escuchando el mantra Ham Sohan. Solamente te invito a escuchar el mantra y a que conectes con todo tu cuerpo. Vamos a estar tres minutos en esta postura con la yema del pulgar, cuando la yema del diente se enganmobra sobre las perillas. Tienes que engrasar tu columna, mantener el pecho abierto. Fija toda la tensión en el entrecejo. Te invito a cerrar tus ojos y a sentir todo el cuerpo. Vamos a comenzar. Conecta entonces con la reciclación. Conecta. Pues, dos. 3 minutos en la estructura, entre la base y la columna con el tope de tu cabeza, conecta con el entrecejo, respira profundo a través de la nariz y conecta con el mantra. Gracias por ver el video. 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 Inhala profundo, mantén la postura. Exhala, agotas todo el aire, abres los ojos, entre todo tu cuerpo. Desde esta sintonía vamos a ir ahora a la relajación. Te invito a cubrirte con una manta de que la temperatura baja un poco y la relajación debes recostarte sobre tu espalda, con las piernas y los brazos levemente separados, con las palmas mirando hacia arriba. Vamos a estar 10 minutos en la postura. Agotas. 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 y la cabeza. 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 y la cabeza.